Hola Scorpio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero os encontréis genial. Soy Maribel. Os doy la bienvenida a Scorpio un día más a este vuestro canal Atarot Alma Gitana. Quiero en el día de hoy compartir lecturas y predicciones bonus también con vosotros. Enseñar Scorpio de mi gran agradecimiento hacia vosotros también por los live visualizaciones que me regaláis en los vídeos y por compartirles. Gracias por seguirme y por ese vuestro cariño. Vamos a hacer una lectura bastante intensa para lo que tú tienes que saber, para el día de hoy, para mañana, de manera rápida e inmediata. Yo recuerdo que son lecturas generales, por ello debéis de tomar solo lo que os resuene, lo amoldáis a vuestra historia, a vuestra situación, lo que no, lo soltáis. Son lecturas también a tiempo divino, no tienen fecha de caducidad, son atemporales. Gracias Scorpio a todos mis antiguos suscriptores, gracias y bienvenidos a los nuevos. A quienes no lo estéis, yo os invito a suscribiros desde ya gratis y sin compromiso, importantísimo, como también el hecho de que actives campanita en cada vídeo. Y cliques en la opción que dice todas para que te llegue todo el contenido que yo subo al canal diariamente y no te pierdas nada. Scorpio, Sol, Luna, Venus o Ascendente. Si tú estás viendo este vídeo para saber de Scorpio, bienvenido, bienvenida, perdón, que llevo ya varios vídeos grabados y la garganta se recarga. Bienvenidos, bienvenidas, quienes estéis viendo este vídeo para saber de Scorpio, te encontrarás tal vez aquí con lecturas, tradiciones, espejo o con mensajes que son directamente para ti. Yo también os sugiero que os miréis vídeos de vuestro Sol, vuestro Ascendente, vuestro Venus, vuestra Luna, por lo menos de vuestra Luna, vuestro Sol y vuestro Ascendente para que tengáis un abanico más amplio, ¿no? De comparativa junto con mis predicciones para Scorpio, Sol, Luna, Venus o Ascendente. Bien, Scorpio, comenzamos con la bendición de mis guías espirituales y de todos mis ancestros que piden en este momento que me guían y me iluminen para que aquí solamente salga la verdad y toda la verdad de todo aquello que vosotros tenéis que saber. Por supuesto, siempre en nombre de Dios, nuestro Padre Celestial, también con la bendición de los ángeles y los arcángeles para vosotros, también la bendición de vuestros propios guías espirituales. Comienzo con la línea de cartas que tiene que ver con tu persona, no con tu persona de interés, Scorpio, no, no, contigo mismo, contigo misma. Ya, algunos de los que estáis esperando trabajo, os van a llamar de una empresa del extranjero, puede que te tengas que desplazar, pero no en todos los casos. En otros, esa empresa extranjera tiene delegación también en el lugar donde tú resides y bueno, te van a estar llamando. Dicen que es una empresa bastante buena, con muy buena base, con muy buenos cimientos. Esto llega rápido, nos dice el caballo de espadas. Probablemente te esté seleccionando un hombre. Otros u otras, te va a estar llegando esa noticia, esa buena noticia. Si tú quieres poner en presa propia, esa licencia que te faltaba, ese documento para poder emprender, para poder empezar, y vas a poder hacerlo, te llega rápido. ¿De acuerdo? Puede también que algunos de vosotros que ya tengáis en presa, de repente, que no te lo esperas, un hombre con energías de fuego, rey de gastos, o ascendente en fuego, de manera rápida, repentina y sorpresiva, por tu parte, te esté brindando alguna promoción, para ayuda, para beneficio de tu empresa, o te diga que se quiere asociar contigo y que tú también te asocies con él. Eso para algunos, no para todos. Aquí lleváis tiempo peleando por un dinero que tú consideras que te quitaron, que tú consideras que se apropiaron indebidamente, que tú consideras supuestamente que te estafaron, siempre que tocamos temas fuertes, hay que hablar con ese supuestamente por delante, claro que sí. Dicen que tú vas a estar, reina de gastos, tú vas a estar teniendo noticias al respecto, si no de recibirlo ya de manera inmediata, pero decide que esa situación ya está en marcha, ¿vale? Has pasado por muchas contrariedades frente a esta situación, porque es como que te ha desquebrajado bastante tus planes, tu economía, pero ahora llega para ti lo nuevo, lo nuevo y lo que se estabiliza para ti, respecto a este dinero, como digo, no significa que lo vayas a cobrar ya de un día para otro, pero ya por lo menos sí que la situación está en marcha en vías de solución o resolución. Vamos a pedir nuevos mensajes para este arcano del loco. Tenemos aquí, ¿veis? El siete de oros. Es que aquí ha habido traición. Es que aquí hubo traición. Aquí te dicen que mires muy bien todo el papeleo antes de firmar, Scorpio, porque de nuevo, antes de tú coger ese dinero, te podrías encontrar, cuidado, lee muy bien todo. Si tú lees todo muy bien, ese dinero va a llegar a ti, el siete de oros, rey de oros, de manera total e íntegra, ¿vale? Y se estabiliza bastante tu economía, porque es una cantidad importante. Lo que tú no te esperas. Bueno, mira, aquí, Scorpio, mira, aquí tenemos a estas dos personajas, una de más edad, reina de espadas, la otra más joven. La otra es la sota de espadas, ¿vale? Pueden ser familia, pueden ser amigas, pueden ser conocidas, pueden tener algo en común. O un lazo familiar, o madre, sí, si son madre, hija, tía y sobrina, o dos personas que de alguna manera en su momento, en su momento, mira, se confabularon, Arcano 15, el diablo, se confabularon para ti, para ti dañarte. ¿De acuerdo? Esto fue tal el daño, supuestamente, que tú lo demandaste. Y vais a estar teniendo noticias de un juicio, Scorpio. Así que aquí en eso se aplique. Ya sabéis, marcar mujer de 45 años en adelante, muchas energías de aire. Tenga el signo que tenga. Y la otra, igual, pueden tener el signo que tenga. Como digo, pueden ser familia, pueden ser vecinas, pueden ser dos personajes que en su momento se confabularon para hacerte a ti el tipo de daño que fuera. Aquí va del juicio. Para quienes no tengáis juicio con estas dos personajes que os han dañado, porque algunos de vosotros os han dañado con brujería pura y dura, aquí te dice el juicio que se está haciendo, se está empezando ya a hacer justicia a tu favor. Donde tú vas a ver decaer a estas dos personajas, porque todo lo que a ti te han hecho se les va a revocar contra ellas, a la voz de ella. Y tú vas a empezar a resurgir, como el abecenis, de todas esas situaciones negativas. Mira. Aquí vais a tener noticias de alguien del pasado. Ves a tener conversaciones con alguien que habéis tenido muchas contrariedades. Esta persona quizás te dejó sin más. Esta persona ahora quiere hablar contigo. Y quiere hablar contigo, viene con el arcano del sol, perdón. Viene ofreciéndote estabilidad. ¿Vale? Una relación bonita, con mucha firmeza. Dicen que en algunos de los casos tenéis descendencia. En otros te va a pedir convivencia o casamiento y tener hijos contigo. Así de claro. Está totalmente arrepentido. De haberse marchado. Y en algunos de los casos de haberte dejado por otra persona. Así de claro. Así que, es lo que sale, mis amores. Situación que tiene que ver con tu suerte en general y también con temas de tu fortuna. Mira. Scorpio Arcano 13 te representa a ti, es tu arcano. ¿Vale? Pero también aquí nos dicen que alguien que cortó contigo, o que cortasteis ambos, del pasado. Ahora mira lo que quiere. Siete de copas. En este, en este, en esta preciosidad de tarot que me lleva acompañando ya durante mucho tiempo. Porque como siempre digo, yo sigo siendo joven. Pero empecé súper, hiper, mega, jovencísima. ¿Vale? A ejercer este maravilloso don que tenemos tantísimas personas. Entonces aquí, ¿qué te dice? Que este corte que se produjo en el pasado. Ahora esta persona, mira lo que quiere contigo. El comienzo de una relación sentimental rodeada de éxitos. Y rodeada de avances. Te dice el carro. Te dice el carro que esta persona pudiera ser un cáncer. O ascendente en cáncer. ¿Vale? De todos modos también, esta persona también nos dice el carro, va a estar haciendo el movimiento. Por otro lado, Scorpio nos dicen, no para todos. Si para algunos viene viajando, viene de otro lugar. Porque no vive, no está donde estás tú. Viene de fuera. ¿Vale? Sea de pueblo, ciudad o país. Eso es lo que sale, mis amores. Numeritos de la suerte. Me están dando mi guía ya para vosotros. El número setenta y dos, siete, dos, ocho, uno, nueve, tres, cinco, siete y... Un segundito. Y setenta y cinco. Estaréis vibrando altísimo con el siete, 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 cinco, cinco, cinco y cuatro, cuatro, cuatro. Buscarnos a nivel espiritual y angelical. Tus colores de la suerte van a ser el amarillo, tonos anaranjados, el color blanco, el color negro, el color negro también. Y si sales de fiesta, por la noche, que sea algo negro, pero que lleve algunos brillitos. O lentejuelas o brillis. ¿Vale? Os va a dar muchísima, muchísima suerte. También el color fucsia. ¿Vale? El fucsia. Letras que son iniciales, rapidito, para Scorpio en solo una venusa ascendente de tu persona o personas de interés en el amor que están a punto de entrar en tu vida. ¿Los conozcas o no? Letra inicial de la letra M. L de Nadia. Q de queso. A de Antonio. De amor. O de Andalucía. Ese de Santiago, por ejemplo. Scorpio, amores míos, hemos llegado al final de vuestro vídeo. Si os ha gustado, os invito a que me regaléis un like, un dedito para arriba, un me gusta, que viene siendo lo mismo y a que lo compartáis. Y si te encuentras, por casualidad, ese corazón chiquitito, diminuto, debajo del vídeo, porque no en todos los vídeos viene, te agradezco muchísimo que cliques. Que cliques en él. Que cliques en él. Y que me regaléis ese corazoncito. Y bueno, por si el personaje que me está robando tantos vídeos de aquí de mi canal y los está subiendo en la porquería que tiene de cuenta en TikTok, yo tengo que decirles a las personas que estén viendo esos vídeos, que sí, son míos, pero son robados. Que yo tengo mi cuenta en TikTok, por si queréis entrar, no he subido nada todavía. Yo me había borrado de esa plataforma, pero claro, al informarme ayer este compañero de televisión de que había creado una cuenta con 60 vídeos, yo flipé en colores. Dije, madre mía. Bueno, entonces eso. Mi cuenta de TikTok es tarotalmagitanaoficial. La cuenta de este personaje, de este ladrón que me está robando los vídeos, es tarotalmagitana, con la foto de mi canal, con todo el sinvergüenza. Y es tarotalmagitana, tal cual, ¿vale? En la cuenta que yo he abierto es tarotalmagitanaoficial. Voy a empezar a subir cortitos de 15 y de 60 segundos para dar a conocer a las personas, ¿no? Y decirles que me apoyen y que denuncien a este ladrón, a este personaje, ¿de acuerdo? Y si vosotros, por casualidad, entráis en TikTok, Scorpio, ya sabéis, donde veáis tarotalmagitanaoficial.com, la foto de mi canal, pero no pone tarotalmagitanaoficial, y tiene 60 vídeos, denunciar a este personaje. Os lo agradezco de todo corazón. Ya está denunciado por mí en TikTok y ante la policía, pero tenemos que luchar contra esta lacra, contra estos ladrones, contra estos estafadores que roban cuentas, que nos roban vídeos a las personas que nos estamos ganando unas pesetillas, ¿vale? Que pagamos muchísimos impuestos, ¿vale? Pero que seguimos ahí en el día a día atendiendo a nuestros queridos suscriptores, que os lo merecéis todo, ¿vale? Al menos para mí. Entonces, os pido también ese apoyo, que para mí sería muchísimo. Ahora también os recuerdo que si necesitáis una consulta privada y personalizada con vuestro nombre, fecha de nacimiento, etcétera, etcétera, o un buen profesional que responda a esas preguntas que son de tu total interés, solamente tienes que llamar a cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla. Ahí está mi gabinete de grandes profesionales, las 24 horas del día, de lunes a domingo y todo el año. Los minutos de la consulta, cuando llames, si tú así lo deseas, Scorpio, los puedes elegir tú, así como tu profesional de preferencia. Bien, Scorpio, os recomiendo a todos, pero voy mencionando unos cuantos en cada vídeo. A Esmeralda, a Sofía, a África, a Encarni, a Sandra, a Bárbara, a la señora Alba, la portuguesa, a la señora Mamen, a Saúl, a Jorge, a Miguel Ángel, a Ismael, a Jonathan, estupendo Jonathan, estupendo evidente, estupendo cartomante, estupendo tarotista, a Juan, también a Cristina, a Ana, a Katy, a Casandra y a Caridad, ¿vale? Pero habléis con quien habléis, vais a quedar encantados. También ahora tenéis la ventaja de, si necesitáis ayuda o orientación exotérica o espiritual, con el profesional que hables te la va a brindar, sin que tú tengas que llamar una segunda vez para ese tema. No, en la misma llamada resuelves todo. Mis amores, os quiero, mis Scorpio, os deseo todo lo mejor, os envío besitos, luz y bendiciones. Y ya sabéis, si os llega un email, si os llega un WhatsApp, no soy yo, yo no estoy haciendo consultas. No os dejéis estafar, mis amores, no lo puedo permitir. Besitos y bendiciones. Aprovecho también para dar las gracias a todos mis seguidores y seguidoras de Instagram, de Twitter y de Facebook. Besitos para todos y para todas. Bendiciones. Chao.